Hola amigos de Revista Factum, bienvenidos a las pláticas para no enloquecer, mi nombre es Orubía Corta y yo voy a estar conduciendo la plática que tenemos para este día, ya es la quinta que tenemos y cuya intención básicamente es hablar sobre cómo estamos viviendo cada quien la emergencia de la pandemia del COVID pero tratar de hacerlo de una manera relajada, hoy tenemos una invitada muy muy querida por Factum, es la periodista María Sidón Kiernan que es española y que está allá en la ciudad de Gijón en Asturias y nos va a contar un poquito cómo está viviendo la cosa, muy puntual ella, ya está, ya se conectó así que le vamos a mandar la llamada pero quería hacer antes una pequeña introducción del concepto de estas pláticas para no enloquecer, que tratamos que sean relajadas y la presentación de María a quien la vamos a intentar localizar ahorita mismo, vamos a ver, listo parece que ya conectamos con María, ¿cómo estás María? Hola Orubus, ¿qué tal? Hola a todos los que estén viendo Sí, estaba haciendo una pequeña presentación de la plática para no enloquecer de este día y haciéndote una pequeña presentación de vos que se quedó muy breve para decir todo lo que te queremos en Factum, no alcancé a decir por ejemplo que por varios años vos fuiste periodista de revista Factum en El Salvador porque viviste algunos años ahí, ¿verdad? Sí, una década casi Entonces, la primera pregunta que te tenía preparada era ¿qué tanto extrañas de El Salvador? ¿verdad? Porque tengo entendido que ya hace como un año, quizás un poquito menos, fue que decidiste regresar a España Sí, ya hace, el mes que viene va a ser un año que regresé y bueno, ya me estoy adaptando Un año puedo decir eso A ver, es triste, una década acá, en una década una persona sí se salvadoreñiza, ¿verdad? Y me imagino que ha de extrañar bastantes cosas de El Salvador Sí, a ver, lo que más extraño es la gente O sea, extraño un montón el ambiente en Factum, el colegueo de poder compartir tantas cosas Sobre todo como periodista porque ya yo soy más periodista de allá que de ningún otro sitio Entonces, ahí me formé en todos los sentidos Y es un poco adaptación de todo, de la parte personal, como periodista profesionalmente Y bueno, todavía hay muchas cosas que me chocan Pero bueno, es una cosa que me dijo una vez una amiga asturiana, por cierto Que vive allá en El Salvador, Lucía, que le mando saludos Si en algún momento ves este vídeo, pues que es un proceso que se llama desarraigo inverso Que suena así como... Pero cuando te pasa, lo ves muy claramente Porque claro, eres de aquí, pero te sientes que no sabes ya muy bien de dónde Y te tienes que adaptar otra vez a esto Entonces es como, ¿por dónde empiezo, no? Sí, eso te lo entiendo súper bien Yo ya tengo 14 años acá en Ciudad de México Y hace poco tuiteaba una cuestión que tenía que ver con las autoridades Que están atendiendo la pandemia acá en México Y las autoridades que están atendiendo la pandemia en El Salvador Y yo mencionaba que había una clara diferencia en la manera de cómo están atendiendo el problema Las autoridades del país donde vivo, que es México Y las autoridades del país donde vive mi mente Porque paso 24 horas al día pensando en El Salvador Y me imagino que a vos se va a haber pasado un poquito de eso De separarte de El Salvador Pero siempre estás como pendiente de qué es lo que está pasando allá en El Salvador Me imagino, ¿no? Sí, sí, claro Siempre pendiente y cuando no estoy así Tan informada como debería estar cualquier periodista Que es como, no lo estoy haciendo bien Pero igual me pongo en cuerpo y en alma Y lo pienso y siento cómo es ahí Y digo, wow, o sea, la diferencia Cómo se tiene que estar pasando es O sea, solo pensar que hacer la fila para subir al bus Es imposible en El Salvador Y decir, madre mía, ¿y cómo van a hacer con todo esto? De ponerse el cubrebocas O como lo llame en cada sitio O un montón de cosas Que incluso aquí, pues Antes de que esto empezara O de que se viniera Era como esto así imposible, ¿no? Que nos lo hagamos acostumbrado Pues increíblemente te acostumbras, ¿no? Sí Así que La manera de cada sitio Pues en El Salvador me imagino que también Están aprendiendo a convivir con esto Mira, ya te empezaron a echar barra ahí Mira, ya vi un comentario de César Faguaga Para quien no lo sepa, jefe de redacción de Factum Ahí dice, aguante MCK Que es como todos nosotros te decimos En Factum Que son las iniciales de tu nombre, ¿verdad? María Sidón Quierna Sí, sí Vaya, mira ya Mi clave Ya toqué un poquito la parte personal Fíjate que Esta plática La quiero hacer un poco distinta A la primera que yo tuve La primera que yo tuve Fue con otra periodista Gran amiga Que es Carmen Tamacas Y está en Nueva York Y en Nueva York Es un lugar bien complicado En este, bueno Ha sido bien complicado A raíz de la pandemia Y Aunque nos divertimos bastante En la plática Era bien difícil Apartarse de La La tragedia Y lo duro que se está viviendo En cada ciudad Entonces yo dije Hoy voy a hablar con María Y voy a tratar de que sea Un poquito Más relajada Así que De entrada Y ya lo anuncié en Twitter también Te pedí de que eligieras Tres cosas Que vos hayas Identificado Que Son como muestra De que la gente Está como perdiendo La razón A raíz de la cuarentena Y de la emergencia Y del estrés Y de todo esto Y que Estas pláticas Lo que buscan Es que nos alejemos Un poquito De tanto De tanto estrés Así que Si querés Comencemos por ahí Por compartirnos Las tres cosas Que vos seleccionaste Yo voy a compartir Las tres mías Que son como una muestra De Cómo es que la gente Está perdiendo la cordura En estos tiempos Así que Comenzamos Bueno No sé si Yo empecé a hacer La lista esta Y al principio Dicía Hay cosas que digo Ya serán como tan Globales Que Con el folclore De cada lugar Que igual Ya no suenan Como tan guau Y Bueno Pero como también Se puede Yo me lío un poco Y digo ¿Cómo hago un piso Cronológicamente? Porque Mira Si lo hacemos Cronológicamente El primer fin de semana Que fue aquí El 14 de De marzo Cuando empezó El estado de alarma Que aquí Le llamamos Le llamamos así Bueno Llamó así El gobierno Me acuerdo Que Ese sábado Bueno Yo estaba en la calle Con mi hermano Y Bueno Nos habíamos encontrado En la calle Porque todavía No habían aplicado Las medidas Sábado por la mañana Ya se empezaba a hablar Que iba a pasar Y tal Pero todavía No había nada Oficial publicado Y yo había quedado Con mi hermano Que hacía días Que no le veía Y quedamos Y iba en bici Y hacía un día Espectacular Y era como Es que De estar todo el mundo Tendría que estar en la calle Y no había casi nada Y Y Y entonces Quedamos Porque yo ya había varios días Sin verle Y ya no quedamos Manteniendo la distancia De seguridad ¿No? Esto era como Todo súper extraño O sea Como en plan Ciencia ficción ¿No? Esto ¿Qué está pasando? Sí Y después Y después ya que Bueno Como vas viendo Un montón de cosas Pero no me quiero Como enredar demasiado Si no Ya igual Podemos volver con eso Esa primera Esa primera que dijiste Se me hace como Es un Es una locura Desperdiciar un día Tan bonito ¿Verdad? Y Encerrados todos ¿Verdad? Y el día tan bonito Afuera Pero Pero no poder aprovecharlo Sí 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 Bueno Aquí por suerte En este En los momentos En esta etapa De confinamiento Es bueno Que no tengamos Tan buen clima O sea En general En Asturias No es un lugar De sol Como la gente Tiene un poco La idea de España Si no ha estado nunca O no conoce mucho España Que no Asturias Es una zona De montaña Verde Clima Nunca es muy frío Nunca es demasiado caliente Entonces Eso Quiere decir que tampoco Tenemos muchos días de sol Es bastante Lluvioso Pero por eso Es súper verde Y rico Así de naturaleza Y tal Entonces cuando hace un día de sol Todo el mundo sale a la calle Como locos ¿No? Y todo el mundo tiene ganas De hacer cosas Salir libre Pero como no tenemos Muchos días de esos Pues entonces Nos sabemos contener mejor Yo creo Estamos más acostumbrados Pero Ok Seguí con la segunda Seguí con la segunda No, no Si es que No he empezado la primera Yo pensé que Esa era la primera No La primera es Que desde el primer Fin de semana Que empezó aquí Lo del confinamiento Obligatorio Era como Una locura En redes Así Parecía que empezábamos Un festival Del confinamiento Había un meme De un chico Que me hizo mucha gracia Porque Hizo Es que No habían pasado Ni 24 horas De confinamiento Y estaba todo lleno De memes Todo lleno De Te paso un link Para que entres A ver películas Conciertos No sé qué Artistas Haciendo conciertos gratuitos Y algo no sé cuál Y un curso Y tal Y era como Un meme de un chico Que fue muy gracioso Porque era como que decía Ey Gente Tranquilidad Esto va para 15 días No llevamos ni 48 horas Y ya estamos saliendo A aplaudir a los balcones A cantar como locos Y miren En Italia No fue así ¿Sabes? ¿Qué va a pasar Cuando vivimos una semana? Ya se nos va a acabar todo Nos vamos a tirar Por la ventana Y de hecho Ya está empezando A pasar eso ¿Verdad? Ya está empezando A pasar que ya Hay como una saturación Ya de ofertas De transmisiones Como las que estamos haciendo Nosotras ahorita Sí, no, ya O sea Es que Como ahora estamos hablando Así De manera relajada Y no vamos a tocar De a todos los temas pesados Pero Para llegar a la Terrible curva Esta que Que hemos pasado En todos los países Pero hablando de España Que ha sido tan Tantas muertes Y tantas personas Que han estado muy mal Pues es que ha sido también Una curva de entretenimiento O sea Empezó Así Súper fuerte Y luego Como que Se ha vuelto Como un poco más Zen la cosa ¿No? Y después ya empezó El efecto El segundo efecto El efecto Pan y yoga ¿Sabes? ¿Qué te digo? Sí, sí Todo el mundo Haciendo pan En casa Todo el mundo Sacándose Ahí conectando Sí Yo he caído en eso Pero solo que Yo no lo publico Tanto en redes Pero sí estoy ahí Como No soy un gran cocinero Pero sí estoy ahí Los fines de semana Sobre todo Dándole a A cocinar Algo distinto ¿Verdad? Solo que hay gente Que sí lo ha volcado Completamente a las redes A hacer transmisiones Hasta bien profesionales De eso ¿No? ¿Y qué hiciste? De cocina Así especial, raro Y a mi esposa Que nunca hubieras hecho No, no creas que es tan raro Pero para México sí es raro Porque en México No conocen las mariscadas Como nosotros las conocemos En El Salvador Entonces cada vez ¿Qué dices? La mariscada Sí, la sopa, ¿verdad? Que es una crema De mariscos Y en México Eso es como una cosa extraña Y entonces a ella Le gusta bastante Y cuando ha ido Ha ido muchas veces A El Salvador Siempre intenta Comer mariscada Entonces de vez en cuando Me dice ¿Cuándo vas a volver A hacer una? Entonces Ahora con esta Con esta situación Pues el fin de semana Pasado Me puse a hacer una Qué nivel Y también Y también hice un guacamole También hice un guacamole Así que ahí Ahí voy Pero guacamole De verdad Con molcajete Y todo Como Como debe ser Nivel mexe Exactamente Hay una mezcla De El Salvador Y México Que es como Casi todo lo que rige Mi vida A ver No te quiero Acá Eso no le gusta Acá Porque yo Yo le pongo huevo Y ese es el estilo gringo Y el estilo mexicano Es con Jitomate Para nosotros Los salvadoreños Acá en México Se le dice tomate Chile serrano Chile que pica bastante Y Ajo Y cebolla Y agarras El molcajete Que para que uno sepa Es como un recipiente De una piedra Y otra piedra Con lo que estás moliendo Las cosas Y con eso Vas haciendo Toda la mezcla Y ese es el guacamole Mexicano Pero los gringos Decidieron ponerle huevo Y a mí me gusta más así Más estilo gringo Aquí lo siente como Una gran afrenta Que lo haga de esa manera Pero yo el huevo Lo he comido En los comedores En San Salvador En un montón de comedores Por eso Porque nosotros Hay un montón de comida mexicana Que la entendemos Como mexicana Pero Realmente es más De la cultura Del norte de México Y Estados Unidos Y Texas Y todo eso El guacamole Con huevo Es gringo O por ejemplo Pasa con Los burritos Que la gente piensa Que los burritos En México Estaban por todos lados No Esa cosa es solamente Del norte No No de todo México Viste Viste lo que están diciendo De San Que el canal de cocina Sí ahí está Un canal de cocina En YouTube Pero solo voy a hacer Maricada y guacamole Un poquito más Un poquito más A ver Te interrumpí Pues yo cocinar nada Te interrumpí No te quiero interrumpir Quiero que me contes vos Tu selección De las muestras De cómo la gente Está perdiendo La cordura Seguí Bueno Bueno ¿Qué más? Bueno Yo hoy salí a la calle No sé si eso sirve De ejemplo Pero llevaba 10 días Sin salir Que por suerte He salido bastante En todo este tiempo Por trabajo Por ir a A reportear Y Y hoy me sorprendió Mucho Porque digo Es que es Después de 10 días Que cada vez que sales Es como Mascarilla Alcohol Ventanas subidas Del carro Es una gran paranoia ¿Qué cosa nueva veo? ¿Qué idea diferente? ¿No? ¿Cuánta policía? ¿Había militares? No Lo que me llamó la atención Es que digo Es ciudad de perros Y niños O sea Ahí lo veo así Perros y niños Por todos los lados Porque hace Desde el sábado Desde este sábado Ya permiten salir A niños menores De 14 años Y Entonces claro Ahora ves Un montón de niños Y después de tanto tiempo Que no veías Nada de gente En la calle Y más Que Bueno Siempre han estado ahí ¿No? Niños Pero Igual Yo no me fijaba tanto Pero ahora llama mucho la atención Ver tantos Cuando hay tan poca gente O sea Da la impresión Que son más Porque Además vimos en una España es un país Con población muy mayor Y Asturias Precisamente Gijón Que es la ciudad más grande De Asturias Pues población muy envejecida Entonces llama muchísimo la atención También es un poco Como distópico Casi Es decir Perros, niños ¿No? ¿Qué pasa aquí? ¿De dónde salían? Lo de los perros Es que los perros son Han sido los privilegiados Del confinamiento Pero lo que cabe Porque Han permitido ¿No? Desde que empezó La cuarentena Bueno, la cuarentena El confinamiento Que salgan La gente con los perros Entonces había muchísimas bromas Y hasta que En cada En cada municipio ¿No? Cada ayuntamiento Puede establecer Normas Para que la gente no abuse Porque si no es que Claro Si no es que sacaban 30 veces al perro ¿No? Y 10 kilómetros Para arriba Para abajo ¿No tienes perritos? ¿O gatos? No No, no, no No, no Tengo que adoptar Quiero adoptar gato Me arrepiento De no haberlo hecho Justamente Ahora O sea Si hubiera sabido ¿No? Una máquina del tiempo Hubiera hecho Y me hubiera comprado Unas zapatillas mejores Para andar en casa Eso Eso que te vas a contar Ahorita De los niños Y los perros A mí en especial Me está pegando Yo no tengo Yo no tengo niños Tengo hijos Pero si tengo un perrito Y ya tiene Ya va para las 3 semanas Que no Que no sale Y no puede En México Sí se puede De hecho La gente puede salir Aquí no están Las restricciones Que están en El Salvador Pero Tratamos de Mantener Al máximo La disciplina De no salir De quedarnos Acá en la casa Y si vamos a salir A la casa Básicamente es para ir Al súper Y esas cosas ¿Verdad? Entonces también está Haciendo el sacrificio El perrito ¿Verdad? Que se llama Kun Y pero siento A mí El encierro No me afecta tanto Porque yo hago Home office siempre Siempre estoy aquí En la computadora Y todo No me afecta tanto Pero a él Era que todos los días Lo tengo que sacar Y ahorita Si yo lo siento Bastante Hasta Que se me deprime Un poco Porque casi no Pues ya no sale Ya Pues nada Igual es que ya No te aguanta Te verte tanto Ah Se está acostumbrado A pasar acá Todo el tiempo Conmigo Dice ¿Qué pasa? No vas a salir o qué? Eso es porque no es un gato Si fuera un gato Sería al revés ¿Vos sos más de gatos? Sí, sí, sí Sí Pues sí ¿Y qué más cosas Locas? Bueno Pues eso del Balconeo Que le dicen Decimos aquí Que ha generado El efecto Balconeo Que tú sales Y ves mucho más A la gente en la ventana Y luego Los fines de semana En mi ciudad En Gijón Organizan Una cosa Que hacen Una radio comunitaria Con la Federación de asociaciones De vecinos O sea Cada barrio Y tienen una federación Y organizan Una cosa Que le llaman El bermutín Que es La hora del bermut ¿No? Sí, sí Del bermut De tomar algo Una excusa Para alcohol Para tomar alcohol Un domingo Al mediodía Y bueno Pero no solo es eso O sea Bueno Todo el mundo sale Viviendo Ni nada Simplemente Es como Generar Espacios De Espacios De balcón Y ventana Nada más En tu calle ¿No? Y socializar Y tener ese momento De compartir Y como un poco Por salud Y porque Es que en realidad Como se dice en España Nos gusta mucho El cachondeo ¿No? O sea El cachondeo Es la broma Estar de WhatsApp Hacer cualquier tontería Desplejar la cabeza Y así Entonces Esto Esto que te cuento De Es que me ha tocado mucho Ir a cubrirlo Ajá Sí, sí, sí Dale Ha sido divertido Porque Lo organizaron Con muchos chicos Y entonces Había muchos chicos Que salían a la ventana A tocar Otros lo hacían Por streaming A través de sus redes sociales Lo que hacían Era como Todo el mundo A la misma hora Y luego algunos Lo pasaban también En el programa de radio Pero luego En algunos sitios La gente ha tomado La iniciativa Por su cuenta Y es súper divertido Porque Aquí por ejemplo El más famoso Ha sido Freddy Mercury De La Calzada Que es un barrio Entonces el tipo Salió vestido La de I want to break free Sí, sí Y se puso ahí Uy, no sé si Te cortó ahorita Ahí está Ahí Ahí ya volviste Ok ¿Me escuchás María? Ok, sí Ya te escucho de nuevo Se te ve un poquito Borroso Pero sí Me quedé En el Freddy Mercury De La Calzada Ah, sí En el Freddy Mercury Este que salió Entonces es como Ese vecino Es porque Entre En esa calle En particular Todos los Todos Pero es un ejemplo De lo que pasa En muchos lugares En España Y bueno En la ciudad también En mayor o menor día Lo replican Pero mira Te voy a interrumpir Con eso Yo vi un video Se hizo viral De un tipo Que así ¿Verdad? Actúa como Freddy Mercury Y está como En la azotea De su casa Y está como Gritándole a toda La gente El grito Característico De Freddy Mercury Y lo Y lo Lo dramatiza Perfectamente Y todos los vecinos Le están aplaudiendo No sé si sea Este mismo Este mismo Tipo Del que me estás Hablando Pues es que Se cortó Por un momento Y no sé Si es el mismo Pero voy a decir Que no Y así Digo todo lo mismo Ok Pero solo te repito Hay un video viral De un Freddy Mercury Que está en la azotea De su casa Y que está Dramatizando La parte en la que Freddy Mercury Interactuaba con la gente Y gritaba Eee Oh Entonces No No es el mismo No es el mismo Pero Uy Te cortaron la luz Ok Y Si No me No sé Bueno No pero ya está Bueno No No es el mismo Pero creo que Si se ha ido Extendiendo un poco O sea Ya no es tan original Este señor Pero es bonito Porque en esa calle Lo que hace Es que Todos los vecinos Se juntan a través Han creado grupos De whatsapp Entre los vecinos Uy Se te está cortando Otra vez Mira Ahora el tiempo Me sale un aviso De la política De privacidad Y no sé Qué tiene que ver Ni nada Es extraño Porque es como Que se te corta La transmisión Y luego se voltea La cámara Y de ahí regresas Sí Sí Pero no No sé qué ondas Sabes qué A ver Te voy a Te voy a A ver Termina de contarme Si querés Lo del Freddy Mercury Pero es que se va a Bueno nada Los vecinos Se ponen de acuerdo En un grupo De whatsapp Que han creado En esa calle Y todos los días Preparan actividades En grupo Entonces él Se distraza de algo O hacen una fiesta En conjunto Y dicen Bueno Hoy va a ser Por ejemplo Fiesta Ibizenca De Ibiza Y todos Van a vestir Así como que estuvieran En la playa Y ponen esa música Y todo lo hacen Alrededor de las ocho De la tarde Normalmente Porque las ocho De la tarde Es la hora De los aplausos Por los sanitarios De homenaje Que eso empezó Desde los primeros días Para hacer un reconocimiento A toda la gente Que está en los hospitales Y en general Atendiendo los enfermos Por coronavirus Y la emergencia Entonces alrededor De las ocho de la tarde Se van haciendo Todas esas actividades Y desde Cumpleaños De personas Que lleven solas Mayores Para animarles Para apoyar A eso Sí, sí, sí No, pero Lo importante Es que no te cortaste Sigo escuchando Y entonces Pues eso Siguen Todas esas cosas Son bonitas Y los vecinos Se lo reconocen Te dicen Bueno, la verdad Es que antes Solo nos saludábamos O ni eso Y no nos conocíamos Ni de nombre Y de repente Ya Hay algunos que dicen Esto se va a pasar Y luego igual Ya Vamos a volver a lo mismo Y solo Ola y adiós Pero la gente Ya se conoce O sea Ya ha generado Un vínculo ahí De un momento Muy duro Muy difícil Es como Yo no sé Como que cambió Un poquito La dinámica De interacción Con la gente Esto, ¿verdad? Sí Sí, sí Yo te Te pedí esto De que sacáramos Tres cosas Donde viéramos Que la gente Está perdiendo La locura Precisamente por eso Porque yo he Identificado Que este confinamiento Ha hecho Que la gente Pierda las inhibiciones O sea Es como La necesidad De comunicarse Con el resto Del mundo Es tan grande Que la gente Comienza a publicar A través de sus propias Redes Todo tipo De talento Yo lo hago Me pongo con Mi guitarra Pero yo lo he hecho Siempre Ahora lo hago Más quizás Y otra gente Sabe bailar bien Entonces empieza A bailar Otra gente Le apasiona La yoga Hace yoga Y lo transmite Con el mundo Porque hay una necesidad Bien grande De De comunicarse Y Ahorita Vamos a intercalar Un poco Porque yo también He seleccionado Algunas Fíjate que yo he pensado Que en esta onda De perder la locura Coincide Con el apogeo De una de las redes Sociales Que yo creo Y yo no sé Si es que no la entienda Todavía bien Porque yo no tengo Una cuenta Pero que coincide Perfectamente Con enaltecer Cómo podemos hacer Cosas estúpidas Y transmitirlas A través de Redes sociales Y esa red social Es TikTok TikTok ha crecido Muchísimo Y sobre todo En esta situación De cuarentena La gente está subiendo Una cantidad De estupideces A través de TikTok Mucha gente Sí es graciosa Y mucha gente Realmente Uno dice Cómo es que Tienes el valor De subir Esto ¿Verdad? Entonces Para mí Mi primera selección Era un compilado De 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 cómo la gente Utiliza TikTok Para subir Para subir Un montón De cosas Mira Entonces Lo que hice Fue que simplemente Poner El hashtag Cuarentena Y empezar A ver Todas las cosas Que la gente Sube Y ahí Puedes pasar Un buen rato Viendo Estupideces Vamos a darle Por ejemplo Clic a este Y de eso se trata Todo ¿Verdad? O sea Puedes subir Y Hay un TikTokero No sé Si Infamemente Célebre Y aquí Creo que Va a estar chévere Platicando con vos Porque Seguramente Ya lo estás Reconociendo Del que se habló Bastante En El Salvador Mira Si Tuve la desgracia De verlo Vaya Estoy hablando De De la Choli ¿Verdad? Que Mucha gente Que no me reía De él Me reía De un comentario De Andrea A ver El comentario De Andrea Dice Yo iba A grabar Un TikTok Pero ya me Chicó Horus Y sobre todo Cuando pongo A la Choli Como ejemplo De Gente Perdiendo La cordura Aunque en el caso De él No es que Pierda la cordura Este tipo Ha hecho Una carrera A lo largo De eso Y En una situación Tan crítica Como la de Como la de Esta pandemia Como que no Caía muy en gracia Que estuviera Un funcionario Subiendo Estas cosas ¿Qué opinas Vos De esto? Que Caso Salvador Es caso Otra vez Pero Ya Otra vez Si Volver Rápido Siempre No Pues No sé O sea No lo veo Y creo Que es una Pérdida de tiempo Y creo Que tiene Si le pagan Y si está En un horario De trabajo Debería estar Haciendo otra cosa ¿No? Empezando por ahí Ya en su tiempo Libre Que haga lo que quiera Pero Tampoco Que vas a esperar De él O sea No vas a esperar Tampoco Que se convierta En otra persona A la noche A la mañana Ya O sea Desde que El momento Que lo eligieron Para ocupar ese cargo Creo que Empezó la cosa Sí Fíjate Y eso creo Que tiene relación Con Un meme Que vi hace poco Y te lo voy a poner Ahorita Ya lo tengo Aquí listo Mira Es este Dice Día uno De la cuarentena De esta salimos Juntos Día Sepa la chingada Si no te mueres Te inyecto el virus ¿Verdad? Que es lo que tiene Lo que nos muestra Esto es Qué tan Complicada Es la La convivencia Con Nuestras familias O nuestras parejas En En tiempos De 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 Cuarentena Pero deja de ser Gracioso Cuando por ejemplo Vemos cosas como esta Violencia doméstica Ha aumentado Un 70% Durante la cuarentena Según la gente De Hormusa La violencia Intrafamiliar Ha incrementado Un 70% Hasta marzo Y se ha recibido Un promedio De 100 denuncias Al mes Vaya No quiero No quiero Que esta plática De repente Se ponga tan pesada Pero tampoco quiero Que sea un chiste Completamente Y tenemos que hablar De estas cosas Y yo sé que a vos Te apasiona el tema De De derechos humanos Y el tema De género Entonces yo no sé Por un lado Están los memes Donde nos reímos Acerca de cómo Nos agarramos De los pelos A mí en lo particular No me pasa tanto eso Y no me afecta Tanto el encierro Pero sé que hay gente Que sí Y es donde se demuestran Ya estas cifras Que vemos Que es La otra La gran problemática Que hay De De violencia De género Sí Está Está pasando Eso aquí también Que tratan De De visibilizar A través De las instituciones Que Que Eso está Sigue pasando De las organizaciones Que también trabajan Para Para defender A poblaciones vulnerables Y Y de Decir Esto sigue pasando Y Y cómo Cómo llegar A estas personas Que necesitan ayuda Entonces Se han hecho Incluso desde los Supermercados Algunas cadenas De supermercados Se han Iniciado una campaña De que las cajeras Están ahí Diciendo Si te pasa algo En casa Si tú eres Víctima de violencia De género O sea Aquí violencia doméstica Danos una señal Como un código Para que ellas puedan Decir Avisar a la policía O avisar a quien necesite ayuda Porque Con todo el tema Del estado de alarma El problema es ¿Y qué hago? ¿No puedo salir? ¿Me tiene más controlada? Y Incluso Hace poco Yo le di Retuit Porque me pareció Una cosa muy Informativa Muy necesaria De la De la policía Local de aquí Que daba como Unas indicaciones A A víctimas O a mujeres Que se sintieran amenazadas Para que Vieran Qué cosas Pueden hacer O sea Que si están En una situación De riesgo Eso no está Prohibido O sea Ellos pueden salir A la calle Pueden salir Corriendo Pueden avisar Cosas como Muy esenciales Pero que Poniéndote en el lugar De una persona Que está pasando Por algo así Entre la confusión Y Y El hostigamiento De tener eso En tu casa Pues es que Ya para cualquiera Es una duda Hoy en día Qué se puede Y qué no se puede hacer Pero ya en esa situación Es fundamental Que haya información Clara Y que sepan Que nadie Se olvida de ellas Y también Eso Estando La gente en casa Ahora más cerca De sus vecinos Más pendientes Otra población Que se está haciendo Muy visible Las necesidades Que tienen Y que lo están pasando Más Son las personas mayores Que viven solas Que como te decía antes Hay muchísima gente mayor En España Que tienen una población Muy envejecida Y Y cómo Han cambiado ¿No? Cómo Ahora son más protagonistas También Por desgracia Son los que más Están muriendo ¿No? Por el Por el coronavirus Entonces Hay Hay algunas Hay algunas poblaciones Que están teniendo Más relevancia Y Y que es Una de las cosas positivas ¿No? Que Que se puede sacar De todo esto Que estamos un poco Más conscientes De De quiénes lo pueden Estar pasando peor Quién necesita Más ayuda Por ejemplo A mí me ha tocado Ir a ver así Historias De De personas con discapacidad En casa Y Y ver Cómo es De fundamental Que haya una articulación De las instituciones Que las atienden Porque tienen derecho A hacerlo Porque por ley Tienen esos servicios Pero también Cómo otras cosas Se les pueden hacer Sumamente complicadas Cuando no Cuando no nos damos cuenta ¿No? De cómo se vive una situación Desde esa Desde esa Posición Y Y que Y que se dan Sí se dan Abusos De parte de las autoridades Pero como de cosas Que no tan excesivas Como las que pasan Día a día En El Salvador Y seguro que ahora están Y sé que están pasando Horribles Porque es un contexto Muy difícil de manejar Y ya de por sí La situación en El Salvador Es muy complicada Pero como la facilidad Que hay O que A ver Como es De que podamos hasta Renunciar A derechos que tenemos Que son esenciales Y que solo porque Es un estado de alarma Ya nos plegamos A Asumir Que no Y Por un lado Está eso Y por otro lado Hay gente que no lo asume Pero que tampoco O sea Todo no puede estar Con un papel Firmado Y reafirmado O sea Pero que hace el policía También O sea Hay Personas Por ejemplo Con Con un tipo de Volvemos otra vez Con algún tipo De trastorno Sí No sé No sé si es la palabra Correcta Pero Mira Por ejemplo Personas que se saltan La cuarentena Y porque se está viendo Que es que Hay personas que viven En una situación Muy distinta Y que no No estamos viendo Por ejemplo Puede dar risa Pero Después de la risa Hay que pensar un poco Hay un Señor aquí En mi ciudad Que Que es que Desde los primeros días Él seguía yendo A la playa A ver Aquí la gente En Fijón Hay gente que va en invierno A la playa Y se baña Y es como baños Que son muy buenos Para la piel Por algún tema de salud Aunque haga frío Frío Y la gente va a la playa Son muy pocos No te voy a decir Que es la mayoría Pero hay quien lo hace Siempre Sí Y este señor Mayor Ya con más de 60 años Seguía yendo a la playa Siguiendo a la playa La playa vacía Todo el mundo en su casa ¿No? Los polis de balcón Que les decimos aquí Todos viendo desde la ventana ¿Quién es ese? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace en la calle? Y este señor Se iba a la playa Y llegaba la policía Y nos sacaba Y otro día Fum Y lo sacaba Y entonces todo el mundo Ay Este es tonto Está loco No sé qué Mira que inconsciente Que le da igual Todos encerrados en casa Y O sea ¿Y por qué? Porque está haciendo esto Tantos días seguidos Entonces te puedes A ver Hay un tema de privacidad Y es que no vas a saber Cómo se llama Y que eso aquí Se respeta Bastante Y tampoco vas a saber Si realmente tiene un trastorno Porque nadie tiene por qué saberlo Porque es su derecho A la intimidad Pero bueno La policía cuando ve casos así Los lleva Al hospital O los lleva A una unidad de salud mental Para ver si tiene Alguna cuestión ahí mental Para determinar Qué es lo que tienen que hacer Y este señor Ha seguido viendo Y da igual Y te quedas pensando Por un lado Casi que es como un loco Si lo es O no No sabemos Pero heroico Y por un lado Es como una cosa bonita Es como no renuncia A su libertad Y tampoco está haciendo nada malo Él está solo No está tocando a nadie Esa parte ya sería Un poquito más discutible Habrá gente que diría Que sí está haciendo algo malo ¿Verdad? Y es más o menos El centro de la discusión De por ejemplo Lo que pasa en El Salvador Y yo estoy completamente De acuerdo con lo que vos has dicho Hay mucho Muy poco espacio Para la tolerancia A las excepciones Y le tolgamos el poder A fuerzas coercitivas Que jamás Se van a poner A entender muy bien Por qué la gente Hace las cosas Y en el caso Que vos me estás explicando De este señor Quiero que es una condición humana Y a veces Cambiará de acuerdo A las culturas Pero siempre se nos da Primero por juzgar Por qué lo hace ¿Verdad? Sin saber realmente Si hay una condición Como vos decís Mental O una condición De convicción O una condición De salud Lo que empuja A que una persona Que aparentemente Está obrando mal Y está siendo irresponsable Con las recomendaciones De salud Quizás obedece A otras razones Pero lo que la gente Hace primero Es juzgar Y se vuelve preocupante Que quien Cuando quien está juzgando Es un policía O un militar ¿Verdad? Sí Y luego es que Cuando te pones a ver Ya un poco el análisis Que está haciendo gente Que se mete más En estos temas Desde el punto de vista jurídico Pues ¿Qué consejos Va a tener después? ¿Y cómo tienes que enfrentar Esa situación? Aquí por ejemplo Yo porque he visto ahí Una pregunta De una chica Y que dice Que si es igual Lo del tema Del confinamiento En toda España O tal Bueno A ver O sea Hay cosas que son Lo que no se puede hacer Lo que está establecido Por el boletín oficial Por el decreto Del estado de alarma Es igual En todos lados Lo que pasa Que luego En España En cada Comunidad autónoma Tiene su autonomía Exactamente Su autonomía ¿No? Y dentro de un mismo Marco legal Pues puede establecer Algunas variaciones ¿No? Y Pues la policía local Funciona en cada municipio Y funciona un poco Diferente ¿No? Y entonces Pues Por ejemplo El tema este De los perros Pues Que no se puede ir Más de 200 metros De tu casa Y puedes salir Tanto tiempo Lo que sea Eso lo va a definir En cada lugar Y se ven cosas Muy distintas Si por ejemplo Había casos En el sur No recuerdo Ahora en qué ciudad era Pero donde A la gente Le decían Que Se permite salir A hacer Compras De supermercados De temas así De comida Cosas esenciales ¿No? Y entonces Que había gente Que la habían detenido Y la habían multado Porque había ido a comprar Coca-Cola Chocolate Y salchicha Y es como Eso no es esencial Y O sea Claro Y entonces Pues Un día estás hablando Y estás comiendo En casa Y estás teniendo Una discusión Sobre qué es esencial O no Y Es absurdo Es absurdo Porque no estás haciendo Daño a nadie Y es complicado En El Salvador Pasó una cosa Los primeros días De este confinamiento Obligatorio Pasó un video Viral Donde un Policía Tiene a un tipo Y casi Le hace tortura Y Lo Lo humilla Y le hace Tirar Las cervezas Porque salió En la noche A comprar Unas cervezas Lo detuvo Lo encontró Con las cervezas Y lo humilla Lo graba en video Y luego Lo viralizan ¿Verdad? Que realmente Es Realmente Es indignante Que ese tipo De cosas Pasen Por lo que Justamente Lo que estás diciendo ¿Verdad? Lo que Y ¿Quién está juzgando? ¿Cuáles son los Cuáles son los productos Esenciales? Y De acuerdo a quién ¿Verdad? No existe como un patrón O un parámetro Establecido Pero mira La vez pasada Que hice este tipo De llamadas No me quedó El chance De comenzar A saludar Y a comentar A la gente Que se está conectando Y a leer los comentarios Qué bueno Que vos leíste uno De la pregunta Que te hicieron Hace ratito Lo malo De los lives En Instagram Es que Tenés una hora Para poder hacerlo Y Solo cuando ya Te queda un minuto Te avisa Te queda un minuto Entonces te queda Muy poco espacio Para despedirnos Así que ya te aviso Que cuando quede un minuto Vamos a tener solamente Un minuto de transmisión Para 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 despedirnos Alguien que se llama Al chico Fobia Habla sobre Lo que estábamos diciendo Del guacamole El choco Hola choco El choco Vaya Ah ya sé quién es El guacamole Es en trocitos Cebolla Sal y bon Con ese puré horrible Cómo no le vamos a hacer caso Porque luego Más adelante Volvió a comentar Dice Es mejor el tilinte Que we are the champions Pero ustedes no están preparados Para esta conversación A ver Mario Copinol Dice Entre febrero y marzo Subió 20% De los videos De TikTok Para mí TikTok es la red social De Donde la gente Está sacando Todas las estupidezas Que lleva por dentro Y por eso creo que Se intimidó Andrea Mayda Que es parte de Revista Factum Y quien te manda Muchos saludos Dice Yo iba a grabar un TikTok Pero ya me achicó Este Horus A ver Saúl Zura Dice Ese muchacho El chico Fobia Ha tomado caña rica Y Quiero ver Por acá se ha conectado Sniff Alexia Ábalos Dice Normalmente nos enteramos De lo que pasa En Madrid Pero toda España Está igual Con relación al confinamiento Fue la pregunta Que te lanzaron Te dice Marisa Es Marisa Brizuela Gracias por compartir Desde Virginia En Estados Unidos Así que Pueden comentar Pueden participar Y tenía que tomarme Un espacio Para Para saludar a la gente Y para leer sus comentarios Gente que vaya Tenía otras cosas Más preparadas Mira Yo creo que Esta Es otro video viral Y otra situación Que ha explotado En la época De la pandemia Seguramente La vas a conocer Porque esto Ha dado la vuelta A todo el mundo Vaya Eso es El famoso Coffin Dance Que se volvió viral Y que Es utilizado Así como Cuando alguien Está siendo irresponsable O cuando alguien Está tomando Un riesgo Demasiado grande Y que es como Bueno Ya la muerte Te está acechando Así como Entiendo que funciona El Coffin Dance Creo que es otro ejemplo Y que tiene relación Con estos tiempos De pandemia De cómo La gente Está perdiendo La cordura No sé Qué pensamos Del Coffin Dance Yo del Coffin Dance No sé nada Pero si lo habías visto Había visto Algunas imágenes Pero No sé Y es que estoy Abrumada Con la cantidad De O sea Me encantan los memes Y me parece Excelente La cultura Del meme De lo que se llame La siguiente generación Pero ese precisamente No lo había visto Lo que está saliendo Mucho aquí ahora Y es un tema Así Te voy a quitar el tema Te lo voy a robar Para volver Algo de actualidad española Dale Y además Para justificar un poco Mi El humor Y estado De alegría Hype Que tenemos ahora Hype En España Que es el tema De la desescalada De la desescalada De la curva Y de las medidas De confinamiento Porque Es como Para 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 Ejemplificarlo Con una sola imagen De qué De qué Grado de conocimiento Tenemos de esto Es el El meme Que es esta chica Que está haciendo Un montón de cálculos Matemáticos Algoritmicos O de algebra Y todo Así Y entonces Han salido un montón En la cuenta de Verne Del país Que es muy divertido Y es que Eso empezó O sea Aquí hasta que no Hasta que no se haga nada Publicado en el boletín oficial Yo he tomado La determinación De no tomármelo Muy en serio O sea Porque luego Es un Un gran bajón O Es como tenerlo pendiente Pero para observar La diferencia Entre lo que se habla Que es propaganda Y lo que Receptivamente Van a hacer Entonces Estamos Más Percibo yo Bueno Yo me siento así Más optimistas Porque ya pues Estamos viendo Que realmente Estamos teniendo Cada vez más gente curada Menos Bueno Casos positivos Se están dando Porque hay más pruebas En teoría Todo esto es así Esa es la teoría Que nos estamos creyendo Y pues están Ya las UCIs No están saturadas Están unos niveles Ya Positivos Y entonces Todo este proceso De desescalada Pues tiene Como han dicho Cuatro fases Y la primera fase Es la cero Luego la uno La dos y la tres Obviamente Entonces ya estamos Empezando a ver Un poco Eso Te voy a ayudar Porque me pasaste Este meme Hace un rato Y a mí me encantó ¿Verdad? Pero tenés que explicárselo Vos a la gente Bueno No lo he entendido Muy bien las fases Pero cuando me llegó Esto por la mañana En un grupo de amigas De Whatsapp Y es que me reí muchísimo Porque empezaron a poner Un montón así Y bueno Dice la fase 1 No es la primera Porque es que claro Aquí van a hacer Cada provincia O sea Las comunidades autónomas En España Están integradas Por provincias Y bueno En Asturias Donde estamos Donde estoy Es uniprovincial ¿No? Así que no tenemos Ese problema Pero en cada comunidad Autónoma Lo van a aplicar Un poco a su manera Porque en cada lugar Hay datos distintos De la pandemia De cómo Agotear a la población En el caso de Asturias La ventaja es que Para nosotros es Que no entramos En la fase 0 Porque esas son Solo para islas De Canarias Y Ceuta Me parece que es Una ciudad De África Territorio Español Y Entonces Esas van a entrar En la fase 0 Porque tienen niveles Muy bajos O sea Están bastante bien Y Ahora mismo No me preguntes En qué consiste Pero es como que van Mucho más adelantados Y Nosotros Mientras tanto Nos vamos a tener Que contentar Con que Posiblemente A partir de este sábado Vamos a poder Empezar a salir A pasear Y a hacer deporte Pero por ejemplo Creo que no vamos A poder salir Dos personas A pasear juntas O sea Ya veremos Qué pasa De aquí al sábado Qué es lo que Terminan de aprobar Pero eso De las fases Es súper Es complicado Porque Como digo O sea Está el tema De que en cada En cada provincia Lo pueden estudiar Para aprobarlo A su manera Al mismo tiempo Los bares Los restaurantes Las peluquerías Todos están como locos Que necesitan Y quieren abrir O sea Estamos hablando De gente Que son autónomos O sea Que tienen su propio negocio Y lo están pasando mal Económicamente Entonces hay muchísima presión Por la parte Del pequeño comercio De querer abrir Cuanto antes Eso por un lado Luego la gente Que ya quiere salir A la calle Por el otro lado Como la situación Ya está bien Pero tenemos Que tener cuidado Y claro Pues es una explosión De memes Buenísima Estuviendo una aquí Que dice Cuando lleguemos A la fase 4 Y sale La imagen Es que no quiero moverlo Pero sale La imagen Esta de la superviviente De Titanic De Han pasado 84 años Y hay otra Que dice Fase 3 Cuando lleguemos A la fase 3 Vamos a poder Ver a nuestra familia O sea Encuentros En la tercera fase Yo creo que Buena parte De la dinámica De estas pláticas Para no enloquecer Es hacer análisis De memes Porque los memes Nos van diciendo Un montón de las cosas Que la gente Está pensando Yo no entendía Esto de las fases Que están viviendo Allá en España Pero ese meme Me lo deja clarísimo Es un solo enchibole ¿Verdad? Sí, sí Es que estaba Estaba revisando Unas tablas Que se han hecho Adaptando lo que dijo El presidente Y lo que Buenamente se pudo entender Pero bueno Sí, a ver O sea Hay 16 ámbitos De aplicación De las cuatro fases De desescalada O sea Una tabla De 16 ámbitos Cuatro fases Y empieza La primera fase Empieza el 4 de mayo Que es la fase 0 Y después va La 1 Ah pues Si tengo aquí Los apuntes Y por eso La fase 0 Es la primera ¿Verdad? La fase 1 No es la primera Exactamente Exactamente Lo que pasa Es que en algunos lugares Pasan directamente A la fase 0 Ya Y entonces Claro Es como que Fueran 3 ¿No? Con este meme Te voy a hacer Súper complicado Que expliques Lo de la fase Pero seguí La fase 0 Es la primera La fase 0 Sí La fase 0 Tiene Como te decía 16 Tienen 16 ámbitos Todos Laboral, personal Servicios sociales Educación Universidades Ciencias de innovación Comercios minoristas Hostelerías Restaurantes Cafeterías Hoteles Que es otra categoría Aparte Agricultura Actividades culturales Y ocio Deporte profesional Y federado Es una Luego deporte no profesional Después lugares De culto religioso Que en la fase 0 No se va a poder ir Movilidad urbana Hiperurbana Después movilidad terrestre De media distancia Y la última Es transporte marítimo Son como Son como bastantes 16 ¿Verdad? 16 solo de la fase 0 Sí Y cuando termine esto Es que La La Fase 0 Es a partir del 4 de mayo La fase 1 Es el 11 de mayo La fase 2 Es el 25 La fase 3 Es el 8 de junio Y cuando todo esto termine Y entre fases Ves que hay un periodo Como casi de 14 días Que dicen que es como Un periodo de cuarentena Según he entendido Como para ver Si vamos bien Y se puede pasar A la siguiente fase Si no hay un rebrote Y entonces Después del 8 de junio Si no hay un rebote Un rebrote No un rebote Ajá Si no hay un rebote Solo entonces Entraremos En la nueva Normalidad ¿Qué fecha dijiste De junio? No sé Por ahí A finales de junio Nueva normalidad Así se va a llamar Ok No pues sí Se ve un poco complicado Y se ve complicado De que llegue a ser así ¿Verdad? A ver Te quiero platicar De algo que vos subiste En Twitter Esta semana Yo lo vi Me llamó la atención Y era Y esto tiene que ver Con fake news Porque era una fotografía No sé de qué medio Vos me vas a decir De qué medio Pero era acerca De cómo el teleobjetivo Puede cambiar La perspectiva Acerca de Cuánta gente Está confinada O cuánta gente Se liberó Cuando los primeros días En los que permitieron Que ya podían salir A la calle Y En lo que Vos si querés Me explicas esto Puedo buscar la imagen Para que la gente Lo entienda más Y Lo que intentaban Este medio de comunicación Que no recuerdo su nombre Mostrar Era que la gente Le valía madres Y salió a la calle Despavoridamente Y estaban todos Apretados Cuando en realidad Lo que mostraba Esta publicación Era que a través De un lente Un teleobjetivo Desde distancia Y dieron la perspectiva De que esta gente Estaba apretada Cuando no era así ¿Verdad? Sí A ver Creo que es una De las cosas buenas Para algo Para lo que me puede Haber servido A la universidad Es este ejemplo Lo demuestra Ir a la universidad Y estudiar periodismo Digo No Ir a la universidad Sirve para muchas cosas Pero Esto sí O sea Es como De clase De periodismo básico ¿No? Y cualquier persona Que sepa un poco De fotografía O que sea observadora También Mucha gente Se puede dar cuenta ¿No? Y es que Es el El uso Que se puede dar De la imagen Para manipular Y manipular No siempre tiene que ser malo Igual artísticamente ¿No? Pero cuando es Informativamente Ahí está muy claro Que Claro Es el ejemplo Este que ponen De De Que ponían en la universidad Era el del fotógrafo Que hizo una foto De una niña Creo que era en Somalia Me parece Que es la foto Esta que Yo creo que ganó El wordpress De foto Bueno O no Pulitzer Me parece De foto ¿No? Bueno Ahí que comente Que comente Henson Que está por ahí Comentando Sí Que era la famosa Foto Súper dramática De esta niña Que salía con un buitre ¿No? Y en realidad Era una niña Que estaba Muriendo de hambre Pero el buitre Estaba muy lejos Pero lo que hizo el lente Fue parecer que estaban Así Al lado A la par Acechando Y la historia Bueno No me voy a enredar Con esa historia Pero es súper triste Porque luego El fotógrafo Tuve unas consecuencias Terribles ¿No? Para su vida Esa fotografía Y eso es lo que Al parecer Pasa con esta fotografía ¿Verdad? Que fue tomada Como un teleobjetivo Y pareciera que la gente Se apiñó Y estaban todas apretadas Cuando en realidad No era así Y entonces El tipo que hizo El análisis De esa publicación ¿No? De esa fotografía Lo hace muy divertido ¿No? Porque coge Google Y calcula Todas las distancias Y lo explica Y luego Esa fotografía No salió solo ahí O sea Salieron en más medios No es que solo La ABC Hizo mal Con esa imagen Vamos a dar propiamente Los créditos El tipo que lo hace Súper divertido Es este Ñaco Naco Naco cómico Y yo se lo recomiendo Porque es una Es una buena explicación De cómo una fotografía Puede utilizarse Con ciertas intenciones Para comunicar Lo que uno quiere comunicar ¿Verdad? Pues sí Lo utilizaron en más Lo utilizaron en más medios Imágenes similares Y también Maldita La cuenta de Maldita También hicieron ese Propio análisis ¿No? De cómo De cómo se puede Intentar generar eso La impresión De que todo el mundo Salió a lo loco Y pues en realidad No es así Y entonces ya Ya pasamos como dentro De esa Las primeras semanas De confinamiento Era como esa calma De discurso político De oposición Y de politiqueo Y tal Era como una calma Calma tensa ¿No? ¿Qué pasa? Ningún político de oposición Está diciendo nada Pues eso Duró dos semanas Y luego ya Otra vez aquí Empiezan Que sí bulos Que sí manipulación A través de redes Hablando de manipulación A través de redes No sé si estuviste pendiente De Bueno De El Salvador Y no sé si viste Las imágenes De que subió El presidente de la república Nayib Bukele Y subió Había Un fuerte rumor En redes sociales Principalmente De que el presidente No se encontraba En el país Que estaba en Miami Y Utilizando Como sabe Utilizar muy bien Sus redes sociales El presidente Publicó una fotografía En la que salía Sentado en su escritorio En su despacho presidencial Pero era un escritorio Distinto Al que había utilizado Por ejemplo Cuando hizo Un Un live De Instagram Como el que estamos Haciendo nosotros Con residente De calle 13 Y empezaron la gente A hacer análisis De un posible Photoshop De Esa fotografía Donde al parecer Se lo había montado A él En el escritorio Para demostrar De que él Si se encontraba En el país Cuando había dudas Muy fuertes Acerca de su presencia O no En El Salvador Entonces Aparecieron Infinidad de memes Al respecto De De esto Que parecía Que era un montaje Un photoshop De él Y Él Incluso Hizo una broma Y en su Cuenta oficial De Twitter Que es su canal Principal de comunicación Para el país Subió una foto Como en un platillo Volador Y empezó a hacer Chistes de esto Y creo que encaja Perfectamente Con lo que estás hablando Cerca de manipulación A través De Redes sociales Ya te hice toda Esta gran Pregunta Eterna Pero no sé Si vos te diste cuenta De estas cosas O realmente No te llegó Información al respecto Pues De eso No De otras cosas Sí Estaba pensando Que Es un poco Estaba pensando Que con el algo Que se rodea A él A sí mismo Es bastante fácil Pensar que puede haber Un photoshop Permanente Ya había habido Otra sospecha De photoshop Cuando había Otra Otra emergencia Que fue La del agua Y entonces Ellos El gobierno De la república Hizo una iniciativa Para empezar a donar Un montón De botellas De agua Eso ocasionó Otro problema Que era la acumulación De basura Y luego Hicieron una recolección De miles De botellas Y había una foto Muy sospechosa De photoshop En la que aparecía Él Parado En una montaña De botellas Y parecía Un photoshop Bastante mal hecho Y luego repitió Con esto Así que O sea Ya había un precedente De posibles photoshop Presidenciales Ahí